Hay muchos que creen que nuestras tierras les pertenecen. Los asirios, persas y macedonios han codiciado nuestro paraíso montañoso entre el Mar Negro y el Caspio y lo han tomado por la fuerza. Sin duda los romanos intentarán hacer lo mismo. A menudo hemos probado el amargo fruto de la derrota y la colonización solo para alzarnos después y reclamar nuestra independencia cuando el dominio del opresor se debilitaba. ¿Es este ciclo eterno de opresión y libertad el destino del pueblo armenio? ¿O podemos desafiar al destino y conquistar a aquellos que ansían conquistarnos? Un nuevo viento sopla por las tierras armenias. Un viento de reforma.